Gracias compañeros, muy buenas tardes. Y es que 32% de los niños en edad preescolar y 54% en edad escolar tienen parásitos intestinales. Este mal aumenta con las lluvias en cerca de un 23%. Pero para hablar de un programa muy especial que se realizó hoy en la escuela Abraham Lincoln, tenemos con nosotros al coordinador de este programa de desparasitación, don Federico Valeri, con quien vamos a conversar. Don Federico, sin duda alguna un mal que tiene que tratarse, y ustedes ya lo han hecho con cerca de 70 mil niños a nivel nacional. Así es Patricia, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí en la escuela Abraham Lincoln iniciando la jornada en Costa Rica. Esta es una jornada centroamericana y en República Dominicana que hemos programado para poder atacar este problema que usted mencionaba de parásitos intestinales. Resulta que la OPS nos ha dicho que 46 millones de niños en América Latina sufren de este mal y en Costa Rica no estamos ajenos y por eso los números que usted mencionaba. Esos números son de la encuesta de hogares del país que nos revelan que es un problema que vivimos todos los días y esto tiene repercusiones muy grandes en la educación. Los niños faltan a clases porque tienen problemas de diarrea, de vómito, no se pueden concentrar por el dolor. Y lo que hemos hecho es trabajar con comunidades en todo Centroamérica. Hoy estamos trabajando aquí pero también vamos a trabajar en Tejarcillos, en Liceo Teodoro Picado, en Cedes Don Bosco para alcanzar 8 mil niños en estos cuatro días que vamos a estar en Alajuelita y en un total desde que iniciamos el programa de 70 mil en todo Centroamérica y República Dominicana. Don Federico, ¿cuáles son los hábitos más normales de estos niños y por lo que adquieren los parásitos intestinales? En realidad todos podemos obtener los parásitos si andamos descalzos, si jugamos con el perrito de la casa o con algún animal doméstico. Eso nos puede producir los parásitos y es importante reforzarles en ellos el lavado de manos, las buenas prácticas de higiene y por eso es que también trabajamos en las aulas. Les hemos llevado este librito el día de hoy donde ellos pueden aprender en el aula con la maestra de una forma interactiva pintando sobre buenas prácticas de higiene y esperamos que ellos se conviertan en agentes de cambio y lleven estas prácticas a sus casas y así podamos generar un mejor sistema de salud. ¿Hay alguna señal clara de que hay parásitos intestinales? Bueno, la falta de concentración, el estomaguito inflado, ¿verdad? Que son algunas señales que hay que consultar siempre con el médico y por eso es importante consultarlos siempre con ellos, ¿verdad? De ahí que estamos hoy trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Así conversábamos compañeros entonces con don Federico Valerio, que es el coordinador de este programa que aparte de eso ya la primera semana de octubre continuará y le estaremos avisando exactamente dónde. Desde la escuela de Abraham Lincoln aquí en Alajolita para Noticias de Repretel, un reporte de Patricia Durán. Gracias.